Si estas son una de sus seis razones, pues quédate hasta el final porque les voy a decir qué hacer para que pueda comprar su casita. El buen momento para comprar es siempre, siempre, siempre. Si usted va a vivir la casa y empieza a vivir al menos cinco años la propiedad, casi garantizado que los precios siempre van a subir. Lo otro que usted debería saber en cuanto a los intereses es que usted siempre puede refinanciar. Prácticamente usted vuelve a comprar su casa. Lo bueno es que usted no tiene que poner dinero de su bolsillo. Si se explico, cada vez que usted va al banco depende de sus ingresos y de sus deudas. Usted puede ganar 40 pesos la hora, pero si tiene mucha deuda, el banco no te va a clasificar. Y ahí está. Estas son las seis razones más frecuentes que me dan los clientes por lo cual se quedan rentando, que no pasan a comprar su primera, su segunda o su tercera casa. ¿Esta es una de las razones por las que usted todavía no ha comprado? Estas son seis de las razones más frecuentes que mis clientes me dan de por qué siguen rentando y no pasan a comprar una casa. Primera razón, Juan Carlos, es que no es buen momento para comprar casa. Segunda razón, Juan Carlos, es que los intereses están por las nubes. No se puede comprar en estos momentos. Tercera razón, Juan Carlos, es que me hicieron mal los taxes. No pude declarar todo lo que realmente gané porque iba a pagarle mucho a la IARED. Cuarta razón, Juan Carlos, es que el ingreso que yo gano, gano 15 pesos a la hora y no me alcanza para poderme comprar la casa. Quinta razón, Juan Carlos, es que mis ahorros son muy poquitos y no me da para comprarme una casa. Sexta razón, mi crédito está muy malo. ¿Qué hago? Si estas son una de sus seis razones, pues quédate hasta el final porque les voy a decir qué hacer para que pueda comprar su casita. Primero, no es buen momento para comprar. Déjame le comparto mi computadora para que vea cuál es el mejor momento para comprar. Bueno, esto que les voy a estar enseñando ahora son los precios de las casas de familia en Las Vegas desde el 2006 hasta la fecha. Si se fija en esta fecha acá, aproximadamente estaba por 317 mil dólares el precio máximo de las casas. Si se fija el precio máximo en estos momentos, que fue en 2022, fue de aproximadamente 481 mil. Si usted hace la matemática, se puede dar cuenta que aproximadamente hay una diferencia de poco más de 160 mil dólares. Exactamente. No ha pasado alrededor de 14 años y ya las casas están mucho más caras, casi el doble. Juan Carlos, pero es que las casas a veces suben y a veces bajan. Sí, a veces suben y bajan. Pero lo que siempre, siempre ha pasado, y si vamos a una tabla acá de los últimos 60 años, es que desde el 1963, que es donde hay data acá en Fred, que es una de las estadísticas más importantes que tienen los Estados Unidos, siempre ha subido el precio. No importa cuántas recesiones, todas estas franjas que ven ahí, grises, son recesiones. No importa qué recesiones han habido, han bajado y han subido. La recesión más grande, la del 2008-2009, que fue en el 2012 cuando más bajo alcanzó los valores de precio, por lo menos aquí en Las Vegas. Y bueno, mira acá, ya casi el doble del precio. Conclusiones en esta parte. El buen momento para comprar es siempre, siempre, siempre. Si usted va a vivir la casa y empieza a vivir al menos 5 años la propiedad, casi garantizado que los precios siempre van a subir. Segundo punto que mis clientes me hablan mucho es que los intereses, Juan Carlos, en estos momentos son muy altos. Lo que usted no sabía es que han habido momentos en el 1981 donde los intereses estaban en el 18%. Déjame y le muestro la tabla. En esta crisis llegó hasta 18.44 los intereses. Todavía los intereses están bien bajos. Es decir, si vuelve a subir como aquellos años, todavía usted tiene buena oportunidad de comprar con estos intereses. Lo otro que usted debería saber en cuanto a los intereses es que usted siempre puede refinanciar. Prácticamente usted vuelve a comprar su casa cuando ya le haya pagado mucho dinero a su casa o cuando bajen los intereses o cuando siga subiendo su casa y tiene bastante equity porque el mercado subió de la casa. Cuando una de esas cosas pasa, usted puede volver a refinanciar. Es decir, le dice al banco, hey banco, te quiero volver a comprar mi casa con las condiciones que hay ahora. Es decir, que si usted ve que los intereses bajaron, pum, vuelve a refinanciar. Lo bueno es que usted no tiene que poner dinero de su bolsillo. Si subieron los precios de las casas porque el mercado lo dio, siempre el refinanciamiento viene del mismo valor que le ha ganado su casa. De su bolsillo no va a salir un kilo y entonces usted puede volver a bajar los pagos mensuales como estaban antes. Por una de estas tres razones o porque subieron los precios de las casas, porque bajaron los intereses o porque usted le ha puesto bastante dinero ya con el tiempo por esos pagos mensuales. En cambio de las personas que están rentando, le están regalando ese dinero que pagan mensualmente al dueño de la casa. Si usted tiene su casa, usted todos los meses le está poniendo dinero a su propia casa. Es como si fuera una alcancía. Y ya, ese puede ser un buen momento para cuando pase mucho tiempo y tenga equity en la casa, pueda refinanciar. Tercer punto. Juan Carlos, es que me hicieron mal los taxes. ¿Cómo va a ser ahora? Es que tenía que pagar mucho dinero en los taxes y entonces le dije a la persona que me estaba haciendo los taxes que me pusiera algunas deducciones para que yo no tuviera que pagar tanto y me regresaran dinero. Eso le pasa a muchas personas. No le puedo decir que es normal o que es legal. Eso ya tendría que ver con un abogado o con la yares. Pero lo que sí le puedo decir es que usted puede hacer una enmienda a esos taxes. El error que cometen las personas es que hacen la enmienda sin contar con el prestamista. Para que realmente le diga cuáles son los números para ver la casa que usted quiera. Porque si usted le puede poner mucho dinero o le pone poco dinero, usted puede cometer un error. Entonces a lo mejor usted puede hacer una enmienda a esos taxes que hizo mal o usted puede esperar hacer los taxes bien hechos en febrero, que es cuando empiezan a hacer los taxes cada año. Cuarta razón. Juan Carlos, es que mi ingreso no me alcanza. Gano 15 pesos a la hora. Yo pensaba que era un buen ingreso, pero no me clasifiquen para nada en el banco. Le explico que cada vez que usted va al banco depende de sus ingresos y de sus deudas. Usted puede ganar 40 pesos a la hora, pero si tiene mucha deuda, el banco no te va a clasificar. Entonces es un balance entre el ingreso y la deuda. Entonces Juan Carlos, ¿cuánto realmente tengo que ganar? Bueno, para que tenga usted una idea, si usted ganaría 24 pesos a la hora con los intereses como están ahora, esto puede cambiar según los intereses, ¿verdad? Con los intereses que están ahora, usted pudiera clasificar por una casa de 300 mil si gana alrededor de 24 pesos a la hora. Eso es teniendo un mínimo de deuda, vamos a decir, como unos 200 dólares de deuda. Ahora, esto no me cuota a mí, recuérdense que yo no soy prestamista, debería ir a un banco para que le dijera, o yo le puedo recomendar un buen banco para que le diga. Ahora, por la experiencia que yo tengo, es que le digo aproximadamente un número para que tenga una idea. Si usted gana entre 18 y 24, eso les va a dar para una razón alrededor de las casas en 200 mil. En realidad, entre usted y yo, por la experiencia, si yo le enseño el MLS y veo las casitas que están en ese precio, están en muy malas condiciones o no en las áreas que usted realmente quiere. Ahora, Juan Carlos, ¿qué es lo que puedo hacer si mi salario está en este rango? Lo primero es buscarse un co-signer. No, Juan Carlos, pero es que yo, esto es una cosa muy importante, yo no quisiera buscarme algún co-signer. Esa es otra de las respuestas que me dan mis clientes. Pero, como dice mi abuelita, del logo un pelo, es mejor tener algo que nada. Yo tuve una cliente, puedo poner una, pero he tenido muchas. Tuve una cliente que compró hace dos años atrás y vendió ahora para irse a otro estado y le estuvo sacando más de 90 mil dólares a la casa. Por vivir la casa dos años, le sacó más de 90 mil dólares. Claro que esto fue en un momento del COVID, las casas subieron muy alto de precio por muchos factores, pero, ¿quién sabe si esa es la suerte que también le puede correr a usted? Así que la opción es, o me busco un co-signer o me compro algo pequeño. Yo le recomiendo siempre, es mejor buscarse una casa un poco más grande, que tenga un estudio. Es decir, vamos a decir que la diferencia sea una casa de 350 mil, por ejemplo, pero tiene un estudio, pues ese estudio me va a salir en mil dólares al mes que me va a estar dando el inclino y así mi pago se me convierte en alrededor de mil y pico o menor. Entonces, esa es una de las variables que pueda tener, que sin embargo, vamos a decir que usted no clasifica para mucho, se compra una casa malita y el pago le va a salir un poco alto, no importa qué. Tiene esas dos opciones. Siempre les digo a mis clientes que consideren las dos razones para ver cuál de las dos le conviene, porque a lo mejor a usted le conviene un apartamento o un townhouse y eso es lo que usted quiere, no quiere buscarse un co-signer, perfecto, eso también lo tenemos. Pero, considera las dos razones, por si no sabía que tenía la posibilidad de hacer algún negocio con otra persona, simplemente lo ponen todo escrito y digan, mira, ¿sabes qué? Si la vendemos, la mitad para ti y la mitad para mí. Lo peor es estar rentado, porque si te está rentado, no te queda nada, no puedes repartir con nadie nada porque nunca has tenido nada. No sé si eso fue un trabalengua, pero espero que hayas entendido. Quinta razón que me dan mis clientes. Juan Carlos, es que no tengo que hacer dinero raro. ¿Qué puedo hacer? Eso es lo bueno de que en este momento de 2023 es un momento de compradores. ¿Por qué? Porque los intereses están altos y no todo el mundo puede clasificar. Entonces, hay hasta programas de ayuda que te dan el down payment. Para que usted entienda, cuando usted va a comprar una casa, tiene que tener dinero para el down payment, que viene siendo como un mínimo de 3.5% y tiene que tener los costos de cierre. Lo mejor de estar en un mercado de compradores es que hay algunos programas de down payment y hay también vendedores que están dispuestos a pagarte o todo o parte de los costos de cierre. Es decir, en este momento hemos tenido clientes que han comprado con menos de 5.000 dólares. Ahora, Juan Carlos, si no tienes nada ahorrado, es difícil que un banco te vaya a prestar. ¿Por qué? Porque usted necesita al menos alrededor de 3.000 dólares para dar lo que es el depósito. Vamos a decir que a usted le gustó una casa, le va a mandar una oferta. El vendedor va a querer que usted le ponga un depósito para saber que usted es serio. Es decir, que aparte del dinero de down payment que se lo puede dar al banco, con los programas de ayuda o los costos de cierre que se lo puede dar el CELES, siempre va a haber un depósito. Ese depósito puede ser 2.000, 3.000 dólares más. Usted tiene que pagar una inspección, más tiene que pagar un appraisal y cualquier otra cosa que venga en el camino. Así que siempre tiene que tener algún dinerito, pero hemos ayudado. Según el momento, entre 3.000 y 5.000 dólares es lo mínimo que vas a tener que tener para poder comprar una casa, si es que clasifica para los programas de ayuda, porque no todo el mundo clasifica. Y entre usted y yo, en las casas que yo me he comprado, para ser honesto, nunca he aplicado por ningún programa de ayuda, porque el programa de ayuda en muchas ocasiones te viene con un interés por arriba. Es decir, me prestan el dinero, pero después me lo quitan de cierta manera. Muy pocos programas. Es decir, solamente he oído, me imagino que usted ha oído, el programa aquel de los 20.000 que sí no le cobraba nada. Hay muy pocos programas que te dan el dinero y no te cobran nada de intereses ni nada de nada. La sexta razón, Juan Carlos, es que mi crédito está muy malo. Ahí yo personalmente no le puedo ayudar mucho, pero tenemos algunas compañías de crédito que le pueden ayudar. Entonces nosotros lo podemos hacer es recomendarlo a esas personas y ustedes darle seguimiento a lo que le diga esa persona. Y lo que le puedo decir es que hemos tenido muchos clientes que han ido con esas reparadoras de crédito, le han ayudado y después han podido comprar. Pero el crédito sí hay que arreglarlo porque no hay banco que te ayude sin tener un buen crédito. Los bancos que te dicen que te van a ayudar si no tienes crédito te van a poner o un down payment muy alto o te van a poner los intereses más altos de los que ya están. Y ahí está. Estas son las seis razones más frecuentes que me dan los clientes por lo cual se quedan rentando, que no pasan a comprar su primera, su segunda o su tercera casa. ¿Esta es una de las razones por las que usted todavía no ha comprado? Déjenmelo en los comentarios y si está interesado en comprar o vender o comprar su segunda y tercera casa, mi consulta es completamente gratis. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. También soy latino y vine a este país por primera vez a lograr ese sueño americano. Por eso mi meta es ayudar a todo el latino que al igual que yo quiere echar para adelante y lograr ese sueño americano. Bendiciones familia. Necesitamos para ayudarnos. Llámenos porque la consulta es gratis. ¡Chau!